Este es el lugar donde la madrugada de hoy un accidente de tránsito cobró la vida de un joven de 27 años. El suceso ocurrió entre un vehículo tipo furgón y una motocicleta, donde el conductor de este último resultó sin vida. Sí, un hecho muy desafortunado, donde aproximadamente a las 01 y 42 horas, en la diagonal 60 con transversal 45 del barrio Las Granjas, ocurrió un accidente entre el conductor de un vehículo tipo furgón de placas WOV-210, conducido por el señor Mario Andrés Polo. Se accidenta contra el conductor de una motocicleta de placas STT-94E, el conductor correspondía al nombre de Alexis Alfonso Rojas, de 27 años, quien, debido a la gravedad de las lesiones, es trasladado al hospital regional, pero minutos más tarde fallece en el centro médico. El comandante de la Inspección de Tránsito y Transporte de Barranca Bermeja habló acerca de las primeras hipótesis que se manejan sobre este hecho. La hipótesis que se maneja es una presunta omisión de par del conductor del vehículo tipo furgón, presuntamente. Entonces, esto es materia de investigación. Se realizaron las pruebas de embriaguez, marco negativo. Los vehículos quedaron inmovilizados a disposición de la autoridad competente, que es la Fiscalía General de la Nación, para la respectiva investigación. En el lugar se pudo evidenciar la falta de señalización para que los conductores puedan reconocer quién lleva la vía y así evitar este tipo de accidentes. La recomendación que les quiero hacer es que tengan en cuenta que en cualquier hora y en cualquier lugar nos pueden ocurrir accidentes de tránsito. Es así como vemos que de pronto la confianza de que era un horario de la madrugada, hacer una y cuarenta y dos, donde pues al parecer no hay mucho tráfico, no hay gente en la vía pública, entonces a veces nos confiamos, omitimos señales de pare, transitamos en contravía o omitimos señales en luz roja, en el entendido que pensamos de que no hay más personas en la vía, pero desafortunadamente por eso es que se tienen que respetar las normas, porque en cualquier momento y a cualquier hora y en cualquier lugar puede ocurrir un accidente de tránsito.